Música 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 Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Salud! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Salud! 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 ¡Eh! 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 ¡Yo también quiero! Espérate nomás ¡Misto, fin! ¡Amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy no! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros somos jugadores de rock Estamos muy contentos de que estén acá Estamos muy agradecidos de esta oportunidad que se nos da Con todas estas bandas Creemos que es un gran paso para nosotros Y también para todos los que estamos progresando Y de verdad, para nosotros significa mucho ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!